La proposición de ley que presentamos y que explicará Juancho Uralde detenidamente, a nosotras nos parece que, sobre todo, estamos ante algo de tremendo consenso. Cuando en el mes de noviembre, a mí como asturiana, veíamos que unas personas no tenían mejor ocurrencia paseando por la ruta del Cárez haciendo senderismo que despeñar a un jabalí, cuando veíamos hace no tanto con las nevadas, el 24 de enero, que a alguien no le parecía mejor cosa que documentar incluso para redes sociales cómo atropellaba en la Sierra de Gredos a un lobo y cuando hace tan solo unos días veíamos que de nuevo se volvía a cometer maltrato animal contra otro jabalí en la comunidad valenciana, me parece que hay un grandísimo consenso de la sociedad por sentir un tremendo rechazo y un tremendo desagrado ante que este tipo de situaciones no solo se den, sino que además no haya luego ningún tipo de agarre legal para actuar contra quienes están vulnerando, en este caso, los derechos de los animales, tanto domésticos como salvajes, que creo que lo explicará Juancho a continuación una de las cuestiones fundamentales que venimos a traer aquí. Y entiendo que si queremos colocar la sostenibilidad de la vida siempre en el eje de nuestra manera, no solo de entender la política, sino de entender cómo nos relacionamos con los demás, con las demás y con el mundo, no podemos estar obviando que sean situaciones de maltrato en el mundo animal y me parece que por eso es un ejercicio de coherencia, es un ejercicio de sensatez y es un ejercicio tremendamente necesario traer hoy esta proposición de ley que ya digo que mis compañeros van a explicar muy bien a continuación. Bien, buenos días. Pues sí, efectivamente, veníamos trabajando ya en la redacción de esta proposición de ley, pero efectivamente los últimos hechos, como ha explicado ahora mismo Sofía, nos han animado a registrarlo, dar los últimos toques a esa propuesta y registrarla cuanto antes. También para responder no solo a ese sentido común que se va instalando en España, sino también a las bases animalistas, defensa de los animales que tenemos en nuestras organizaciones. Esto, como sabéis, al ser una proposición de ley, pretende ser efectiva. Es decir, está bien traer otro tipo de iniciativas al Congreso, sin embargo, esta que nosotros presentamos hoy tiene como objetivo la reforma del Código Penal y, por lo tanto, el cambio de la situación jurídica de estos casos en España. Como ven ustedes, la estrategia sigue siendo siempre la misma, ir ampliando poco a poco los derechos de los animales en línea con esa sensibilidad creciente de la sociedad española. Solo quería destacar ya un último apunte. La oportunidad de haber incorporado en este texto que proponemos el concepto de animal vertebrado a la manera de otros países, como en Alemania o Reino Unido, da la posibilidad de que sea mucho más eficaz el uso de las herramientas jurídicas en la medida en que el concepto animal en abstracto, lo que se venía utilizando hasta ahora, había demostrado ser demasiado vago y, por eso, muy poco eficaz a la hora de proteger a los animales. Sin más, os dejo ahora con Juancho. Os va a contar el resto de detalles de esta iniciativa. Muchas gracias por venir. Buenos días. Efectivamente, quería resumir un poco el contenido de la proposición de ley que presentamos hoy. En primer lugar, hacer un rápido repaso sobre el maltrato animal en nuestro Código Penal. Aunque el maltrato estaba... Que lo hacemos, por cierto, en la exposición de motivos de la proposición de ley. Aunque el maltrato animal estaba recogido recogido, el maltrato animal estaba recogido en el Código Penal de 1928, posteriormente se eliminó y vuelve a nuestro Código Penal en el año 2003. En el año 2015 se da un paso adelante muy importante cuando se introduce el artículo 337 por el cual se califica como delito el maltrato a los animales y se establece una pena de tres meses y un día a un año de prisión e inhabilitación por maltrato. Lo que ocurre es que ese artículo 337, tal y como está establecido en la modificación del Código de 2015, se establece para una serie de animales, en concreto para animal doméstico amansado, para un animal de los que habitualmente están domesticados, para animal que temporal o permanentemente vive bajo control humano, pero excluye explícitamente cualquier animal que no viva en estado salvaje, es decir, excluye a los animales que vivan en estado salvaje. Esto hace que, de acuerdo con el Código Penal actual, los hechos que hemos visto en los últimos días que se ha referido Sofía de maltrato injustificado a animales que viven en estado salvaje no está recogido en el Código Penal y por lo tanto, ante situaciones como las que se han vivido en los últimos días, a día de hoy no hay posibilidad de actuar penalmente contra los que han cometido lo que nosotros consideramos que es un delito. Por eso nosotros planteamos la modificación a la que se refería Chema, es decir, excluimos los distintos puntos animal doméstico y lo cambiamos por el concepto de animal vertebrado, que incluye tanto a los animales domésticos como a los animales que viven en estado salvaje. Por lo tanto, lo que hacemos es, en primer lugar, la primera modificación que hacemos es incluir el concepto de animal salvaje en las penas de maltrato. Y esto, si consiguiéramos y esperamos que así sea, puesto que recientemente el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad el hecho de que se considera a los animales como seres sintientes, y por lo tanto nosotros entendemos que en coherencia son seres sintientes tanto los animales domésticos como los animales no domésticos y por lo tanto el maltrato puede realizarse en cualquiera de los casos y no tiene sentido que se excluyan los animales no domésticos. Además, introducimos otras tres modificaciones que voy a referir que son, digamos, desde nuestro punto de vista cualitativamente menos relevantes. La más relevante es la introducción de los animales en estado salvaje, también como susceptibles de que se cometa un delito contra ellos, pero además introducimos otras modificaciones. La segunda es que estaba contemplado el delito de explotación sexual de los animales. Nosotros cambiamos, sustituimos explotación sexual por abuso sexual. Lo hacemos porque entendemos que el concepto de explotación simplemente se refiere a que hay un beneficio económico detrás de ese abuso en los animales. Y, sin embargo, abuso incluye todo tipo de abuso sexual con animales y, por lo tanto, cambiamos ese término o proponemos cambiar ese término de explotación a abuso. El tercer cambio que proponemos es el incremento de las penas. Es decir, no solamente ampliamos la protección penal a los animales salvajes, sino que, además, proponemos una horquilla de penas más amplia de la que estaba contemplada hasta ahora. Y, en ese sentido, nuestra propuesta es pasar a que sea castigado con la pena de seis meses a dos años y seis meses. O sea, como pena mínima, seis meses y como pena mínima, dos años y seis meses. Cuando estaba en el código anterior era de tres meses y un día a un año de prisión. Es decir, hay una ampliación de las penas. Y el cuarto y último punto que establece nuestra propuesta de modificación del código penal es la de la privatización del derecho de propiedad sobre el animal. Es decir, si hay un maltrato a un animal doméstico porque los animales en estado salvaje en principio no tienen propiedad, no tienen un dueño. Pues, en ese caso, una de las penas adicionales que introducimos es que ese animal se ha retirado, que ese dueño no tenga el derecho a la custodia o el derecho a tener ese animal. Estos son los cuatro puntos que nosotros planteamos en esta modificación que, como han dicho mis compañeros, pues es una modificación que creemos que llega al Congreso con un gran apoyo social, puesto que estas imágenes que hemos visto en los últimos días han generado una tremenda contestación social en las redes y demás y una sensación de impotencia en la ciudadanía al ver que quedaban impunes, que iban a quedar sin castigos relevantes. Y por eso creemos y esperamos que el resto de los grupos políticos se sumen, apoyen esta modificación del código y que en el plazo más breve posible sea una realidad y que hechos como los que se han producido en los últimos días al menos no queden sin el castigo que merecen.